Esta vez sí se acabó, no ves que estoy cansada Tanto luché por tu amor, con el que me matabas Y mientras todo te lo di, no me dabas nada Solo me engañabas, solo te burlabas Esta vez sí se acabó, no seguiré tus pasos Si piensas que volveré, como siempre a tus brazos Busca otra tonta como yo, que te amé tanto como yo ¿Por qué de esperarte? ¿Por qué de aguantarte? Yo ya me cansé Por eso te digo, vete ya de una vez No toques mi puerta, ni me cuentes mentiras Déjame vivir Tranquila Acaba de una vez con este juego Y déjame buscar un amor nuevo Porque esta vez sí se acabó Por eso te digo, vete ya de una vez No toques mi puerta, ni me cuentes mentiras Déjame vivir Tranquila Acaba de una vez con este juego Y déjame buscar un amor nuevo Porque esta vez sí se acabó Esta vez sí se acabó No seguiré tus pasos Si piensas que volveré Como siempre a tus brazos Busca otra tonta como yo Que te amé tanto como yo ¿Por qué de esperarte? ¿Por qué de aguantarte? Yo ya me cansé Por eso te digo, vete ya de una vez No toques mi puerta, ni me cuentes mentiras Déjame vivir Tranquila Acaba de una vez con este juego Y déjame buscar un amor nuevo Porque esta vez sí se acabó Por eso te digo, vete ya de una vez No toques mi puerta, ni me cuentes mentiras Déjame vivir Tranquila Acaba de una vez con este juego Y déjame buscar un amor nuevo Y déjame buscar un amor nuevo Porque esta vez sí se acabó Por eso te digo, vete ya de una vez No toques mi puerta, ni me cuentes mentiras Déjame vivir Tranquila Acaba de una vez con este juego Y déjame buscar un amor nuevo Y déjame buscar un amor nuevo Porque esta vez sí se acabó Por eso te digo, vete ya de una vez No toques mi puerta, ni me cuentes mentiras Déjame vivir Tranquila Acaba de una vez con este juego No. No. Justicia No. 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 Gracias por ver el video.